Una Reina para el Mundo es presentado por Abón Hotel Verdansa Fotográfica Studio Calzado Visano Nací en Caguas, Puerto Rico, donde crecí y estudié. A los 13 años comencé en el mundo del modelaje, como el cuento de la cenicienta. Mi sueño se convierte en realidad a representar a Puerto Rico en mi mundo en Londres, teniendo la dicha de ser la primera puertorriqueña en obtener el título de Miss World 1975. Durante mi reinado visité 24 países y descubrí que la verdadera vocación de toda una reina debe de ser el servicio humanitario. Soy Wilnelia Merced, Lady Forsyth, y junto a mí, en este recorrido de 26 hermosas candidatas a Miss Mundo de Puerto Rico 2019, estará Stephanie del Valle, Miss World 2016. Ella ha sido y será una reina para el mundo. En el 2016, tuve el privilegio de convertirme en la segunda Miss World para Puerto Rico. Nunca imaginé que con solo 19 años fuera posible visitar tantos países, dando a conocer a nuestra querida isla. Hoy, aún continúo trabajando con esta magnífica organización como embajadora de belleza con propósito. El certamen de Miss World no es solo un certamen de belleza. Busca una chica simpática, inteligente, que sea sensible y empática con causas sociales, con ansias de hacer una gran diferencia a través de nuestro lema, belleza con propósito. Soy Stephanie del Valle, y junto a mi mentora y amiga, Wilnelia Merced, los acompañaré a conocer la travesía de estas maravillosas y valientes jóvenes puertorriqueñas, todas con la aspiración de convertirse en una reina para el mundo. ¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches a todos y bienvenidos a nuestro primer programa, Una Reina para el Mundo. Y conmigo se encuentra nuestra bella Stephanie del Valle. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Wilnelia. A mí me llena de mucha alegría poder ser parte de esta iniciativa para Miss Mundo de Puerto Rico. Así es, hoy comenzamos la presentación de nuestras candidatas y vamos a conocerlas un poquito más a fondo y saber más de las actividades que se han celebrado. Y ellas son la competencia de Top Model, la de belleza con propósito, que realmente es la esencia de lo que es Miss Mundo de Puerto Rico. También tenemos la competencia de talento, deporte y una nueva. Y una nueva que es la de social media o como lo conocemos el Head to Head Challenge. Y hoy se descubren ante nuestras cámaras las primeras cuatro candidatas del certamen Miss Mundo de Puerto Rico. Ellas son Miss Guayama, Miss Mayagüez, Miss Humacao y Miss Bayamón. Además, vamos a tener una entrevista muy interesante con el especialista de belleza Irving Cortés y una de nuestras asociadores más importantes, Lisa Maldonado de Avon Puerto Rico. Y qué mejor si iniciamos nuestro primer programa con una invitada muy especial y es nuestra actual Miss Mundos de Puerto Rico, Dayanara Martínez. ¿Cómo fue que te inscribiste si decides participar en el concurso de Miss Mundos? Bueno, yo decido participar por belleza con propósito. Desde muy pequeña también he desarrollado unos talentos como cantar y tocar piano. Entonces, veía el Miss Mundo como un certamen muy completo. Aparte de que a uno le encanta ayudar a los demás y tener ese honor de representar a Puerto Rico, pues es una bendición. Por eso sé qué decir. Y cuéntame, entre las minicompetencias, los entrenamientos, todos los eventos que pasaste durante el certamen, ¿cuál fue tu favorito y por qué? Bueno, todos fueron mis favoritos, pero mi favorito fue la competencia de talento. Porque íbamos para un parador en Ajuntas y allí mi promotor me dice, hay que crear un cherry blossom. Eso no lo podíamos traer desde el área metro para allá y fue toda una misión. Crear el arbolito de cherry blossom con lucecitas y flores y todo. A mí me encantó hacer ese performance porque siempre me encanta mostrar talento, cantar en público. Yo no tuve la oportunidad de estar aquí en Puerto Rico cuando se hizo nuestra primera conferencia de prensa. Pero cuéntanos un poco, ¿qué te pareció a ti esa presentación de nuestras primeras, de las concursantes? Bueno, a mí me encantó, hasta me dio un poquito de sentimiento y flashback porque recuerdo a mi conferencia de prensa cuando yo era una chica todavía muy tímida, no hablaba casi y ver a las chicas que estaban así nerviosas también, como yo me sentía, trataba de darle ese encouragement o esa motivación para que ellas se relajen y hagan una labor espectacular y así mismo se vio. Yo creo que las chicas hicieron una labor extraordinaria en su conferencia de prensa y estoy bien orgullosa de ellas, de todo lo que han realizado. ¿Puedes hablarles un poquito de tus planes futuros? Bueno, yo continúo realizando mis estudios. Yo estoy haciendo una maestría en evaluación de programas de salud en el recinto de Ciencias Médicas y luego, más adelante, pues también quiero estudiar medicina. Bueno, muchísimo éxito. Sí, necesitamos todo lo mejor. Y ya que sabemos todo de Dayanara y cómo fue Dayanara como Miss Mundo, vamos a ver la conferencia de prensa y conocer por primera vez a las candidatas de Miss Mundo Puerto Rico 2019. La organización de Miss Mundo de Puerto Rico presentó sus candidatas al certamen 2019 el pasado 28 de mayo en las hermosas facilidades del Hotel Verdanza. Un total de 26 jóvenes fueron expuestas, fueron presentadas a la prensa en un acto donde todas cantaron, bailaron y presentaron lo mejor de su imagen y su oratoria. Estas aspirantes estarán compitiendo por el título de Miss Mundo de Puerto Rico 2019 y la ganadora representará al país durante el mes de diciembre en la edición número 69 del certamen Miss World, en el que se espera la participación de unas 130 delegadas del mundo. Con una extraordinaria cobertura mediática, se detalló sobre cómo será el certamen de Miss Mundo Puerto Rico 2019. Sus tradicionales cinco minicompetencias, o sea, mejor cuerpo, deportes, top model, talento y belleza con propósito. Seguimos conociendo a nuestras candidatas y cómo les fue en un maravilloso fin de semana en el parador Mauna Caribe, donde tuvieron la oportunidad de conocerse y trabajar muchísimo para el Ente de Fotográfica Studio. Con una amplia sonrisa y con las expectativas de un fin de semana de arduo trabajo, pero también de diversión, las candidatas arribaron al maravilloso parador Mauna Caribe. En vistosos trajes de baño de la firma KMK de la diseñadora puertorriqueña Kiara Michelle Rodríguez y en vistosa ropa playera de Emerald Custom Wear, las candidatas posaron para el Ente de Fotográfica Studio en un paradisiaco escenario de playa y en la icónica piscina del parador que fluye visualmente hacia el mar Caribe, mar abierto en el océano atlántico tropical. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Hay un, dos, un, dos, tres. Diferente cada vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por eso hoy nos acompaña un especialista del mundo de la belleza, Irving Cortés y Lisa Maldonado, gerente general de la firma Avon. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Irving, sé que eres una especialista en el campo de la belleza. Cuéntanos un poquito. En Bloom Salón tuvimos la oportunidad de hacer un seminario de maquillaje para las chicas, en el cual yo estuve a cargo de ese seminario. Las pude conocer, estar con ellas de tú a tú y ver sus diferentes necesidades y sus preguntas, sus inquietudes. Creo que es un grupo que está bien enfocado en cuál es la misión, que es representar a Puerto Rico a un nivel internacional con todas. La preparación y la fuerza que debemos de llevar a ese concurso internacional son estos jóvenes que están bien preparadas. Hay chicas que tienen sus profesiones y que a la misma vez están compitiendo y también chicas con diferentes looks. Vi muchas chicas con pelos rizos, que muchas veces en los concursos de belleza no es tan tradicional, no se ve tanto. Y les recomendé que se mantuviesen naturales, que me gusta eso de que cada cual tenga su toque diferente y especial. ¿Y algún tip especial que le has podido dar a ella en cuestión de maquillaje? Porque en el concurso internacional no se permite. La niña ya tiene que ir manejándose su maquillaje, saber hacerse su blower. Esa pregunta es excelente, porque exactamente eso fue lo que yo les hablé a ellas. Yo les dije que cada chica tiene que buscar dentro de sí quién es, reconocerse en un espejo y mirarse y saber que esta soy yo. No permitir que, pues, maquillista o, ¿verdad? Porque siempre se acercan personas a decirte, córtate el pelo, ponte rubia o aquello, sino tú sabes, tú conocerte a ti mismo. La naturalidad para mí siempre está por encima de todo. Podemos, ¿verdad? Trabajar la imagen, pero mi mayor consejo fue ese. Buscar de qué manera dentro de lo que podamos hacer como producción, ¿verdad? De una imagen, mantener una naturalidad. Bueno, Lisa, y primeramente queremos agradecer que Avon es nuestro auspiciador en nuestro proyecto de belleza con propósito. Y entiendo que las niñas todas han hecho un proyecto en contra de la violencia doméstica. ¿Puedes abarcar un poquito sobre ese tema? Claro, y nuevamente gracias, ¿verdad? Es un honor para nosotros unirnos a mi mundo que no solo promueve la belleza externa, sino que se ocupa de la belleza interna, que es lo que nos hace realmente radiantes. Con las chicas hemos hecho un proyecto especial. Avon siempre ha estado comprometido con la causa de la violencia doméstica y ayudar a crear conciencia. Y las 26 chicas que están participando se han convertido en representantes y ellas se les dio el mensaje de qué podemos hacer para prevenir la violencia doméstica. Ellas han hecho unas cápsulas donde ellas están ayudando a trabajar el amor propio, ¿verdad? Cómo podemos ayudar a una amiga que tal vez está en una relación de violencia doméstica. Cómo podemos identificar una relación tóxica. Y estas cápsulas las tenemos en los medios sociales. Pueden ir a la página de Miss Mundo Puerto Rico o a la página de Avon Puerto Rico. Y no solo ayudarnos a crear conciencia, sino ayudar a las chicas a levantar fondos, porque todo lo que ellas vendan va a ser donado a la causa de la violencia doméstica. Maravilloso. Es realmente bello. Están haciendo un trabajo bello y nos encanta poder ser parte de ellos. Cuéntame un poquito de cómo tú has visto el desempeño de las candidatas con Avon. Pues mira, fue un honor y un placer traerlas a la oficina. Todos los asociados estaban fascinados. No les cuento los hombres, cómo estaban todos tomándose fotos. Pero las chicas tienen como una chispa y una energía que es contagiosa. Verlas a ellas probándose los productos. Y aunque ellas son expertas de la belleza, lo toman todo como algo nuevo. Y como dice Irving, ¿verdad? Nosotros les damos las tendencias, pero es el trabajo de cada una de ellas que las tendencias funcionen para su bien y para expresar su ser individual. Y de verdad que la energía en la oficina y lo que están proyectando ahora en la calle es divino. Estamos fascinados con las chicas. ¡Qué bueno! Irving, no te quiero poner en ningún spot, ¿verdad? Pero, ¿tienes alguna candidata favorita del grupo? Claro que sí. Hay una rubia, hay una morena alta, hay una chica india. No vas a decir quién, no vas a decir quién. Y Lisa, ¿hay alguna que tú crees que ya has visto que se merece el premio de Belleza con Propósito? Pues mira, la favorita mía es la que más está recaudando. Muy bien, muy bien, muy importante. Bueno, pues entonces vamos a pasar a ver el día que tuvieron las chicas en la empresa de Avon. ¡Gracias! 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 Nuestro misiólogo, el tío de las reinas, da su análisis de cómo ha sido el desempeño de nuestras candidatas y cuáles se han destacado en su primera presentación ante la prensa. Esta opinión en nada influye el resultado final del certamen Miss Mundo de Puerto Rico 2019. Gracias, Wilnelia. Les habla José Lo del blog El Tío de las Reinas. Recientemente tuve la oportunidad de conocer a las aspirantes al título de Miss Mundo de Puerto Rico en su presentación en conferencia de prensa y he escogido cinco chicas que para mí fueron las que más sobresalieron durante la presentación. Comenzamos con Miss Carolina Carimar Quiñones, que estuvo vestida de rojo. Ella es una morena hermosa y en ese color lució espectacular. Tengo también a Miss Calle, Yachira Marrero. Yachira es una chica con mucha estatura, una figura espectacular. Un cabello hermoso también. Tuve una presentación exquisita. Tenemos también a Miss Gurabo, María Ramos. María es una chica de té blanca, unos ojos preciosos. Y me encantó el arreglo que tuvo para esa actividad. Tenemos a Miss Juana Díaz, que para mí es uno de los rostros más hermosos de la competencia. María G. Tiene mucha experiencia como modelo, así que es una chica que tenemos que estar pendientes a su evolución durante la competencia. Y Miss Futuado completa el top cinco. Bexayda Ballester. Bexayda, sin duda, fue la chica con la mejor presentación. Es una chica muy elocuente, con mucha personalidad, aparte de hermosa. Este mito cinco y pendiente porque vamos a estar en todos los programas de Una Reina para el Mundo analizando la participación de las candidatas a Mi Mundo de Puerto Rico en las diferentes actividades previas a la noche final. Nos vemos pronto. Hay un, dos, un, dos, tres, diferente cada vez. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta línea es completamente confidencial y te estarás comunicando con la oficina de la Procuradora de las Mujeres. Cabe destacar que esta línea está completamente accesible a las 24 horas del día a los siete días de la semana. ¡Suscríbete! Más allá de la imagen de nuestras candidatas, detrás hay toda una historia, pasemos a conocerlas. Yo me considero una persona auténtica, cariñosa, carismática y sobre todo bien extrovertida. Me siento bien orgullosa de representar mi pueblo de Guayama, desde que me mudé de los Estados Unidos cuando tenía cuatro añitos, ahí fue donde residía, ahí estoy actualmente viviendo. Guayama es un pueblo del encanto, ¿qué más te puedo decir? Lleno de cultura, la gente es bien cariñosa. Cuando estaba en noveno grado, yo quería hacer un deporte y no podía por la condición que yo tengo en mi sangre, se me marcaban los brazos y pues no podía. Pues entonces decidí meterme en un grupo de batuteras. Estuve alrededor de siete años, fui campeona a nivel sur, intenté competir fuera de Puerto Rico también, pero mi condición de la sangre no me lo permitió tampoco, ya que empecé a recibir varios campacitos y me tuve que retirar también de Selva Tutera. Mi familia, gracias a Dios, me apoya lo suficiente durante todo este trayecto que ha corrido. Actualmente no están conmigo ahora, también tengo un hermano que juega baloncesto, tiene 15 años y mi familia intenta dividirse en dos. Yo actualmente estoy trabajando en Estales, un centro de niños, estoy en la cocina. No hay nada mejor que poder llevarle el pan de cada día de esos niños en ese salón. Primero, representar a mi pueblo ha sido un orgullo para mí. Fue lo más bonito y la experiencia más hermosa que hay. Representar a Puerto Rico debe ser el doble, debe de enarte de orgullo, debe de sentirte honrado y qué mejor que yo poder llevar a mí ya de Puerto Rico a lo más alto. Bueno, yo soy una persona bien aventurera. Desde pequeña he tenido la bendición de viajar a diferentes partes del mundo. Entre ellas he podido viajar a España, a Londres, a Grecia, que fue uno de los países que más me impresionó, a París. Y me encanta, me encanta conocer culturas nuevas porque me enriquece en muchas maneras. A mí también me apasiona lo que es el mundo de la belleza, de moda. Para mí mi sueño es ser empresaria de productos de belleza. Desde pequeña mi tía me decía que cuando ella se arreglaba, yo siempre la miraba a ella, la observaba. Y de ahí ella dice que fue que empezó el crecimiento y el amor hacia lo que es el maquillaje porque para mí es un arte y una manera de expresarse. Para mí es un momento de crecimiento y de seguir desarrollándome como mujer y como ser humano en esta sociedad. Yo siempre he tenido el deseo de representar a Puerto Rico a nivel internacional y de poder enseñarle al mundo entero lo que es la mujer puertorriqueña y boricua, que soy yo de corazón. Yo soy sobreviviente de cáncer. A los seis años de edad me diagnostican cáncer en el riñón derecho y gracias a Dios se cogió etapa uno y fue un milagro de Dios. Y digo que teniendo vida hoy día con salud y feliz, con todas las bendiciones que he tenido en mi vida, eso es lo que me inspira día a día a seguir mejorando como ser humano, al querer dar la alegría que yo tengo en mi corazón a otras personas, a otros seres humanos y por eso es que estoy en mi mundo, porque quiero seguir enriqueciendo mi vida con el propósito de ayudar a los demás. Como mencioné, soy una chica que me encanta aprender cosas nuevas. Desde pequeña cogí clases de jazz, de ballet, de natación, de piano, pero me encantaba lo que era el modelaje. Siempre he tenido una bendición de modelarle a muchos diseñadores reconocidos aquí en Puerto Rico, al igual en los Estados Unidos, que también fui parte de una organización que se llama Pinnacle Awards, que es un evento donde uno modela para recaudar fondos para los niños huérfanos. Yo me describo como una persona familiar, sencilla y sumamente amante de los animales. Actualmente soy estudiante de química en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Es una carrera sumamente retante, pero estoy preparada para ello y ya muy pronto voy a culminar eso. El pueblo de Mayagüez ha sido mi casa estos últimos años, ya que el colegio de Mayagüez ha sido muy retante. Me encanta todo lo que es su arquitectura, su gente y todo lo que tiene que ver con sus fiestas. Es sumamente maravilloso. Ya que me considero una persona sumamente familiar, creo que cada momento que salimos en familia, que podemos salir en familia todos juntos, donde están mis hermanos y especialmente mi papá, son momentos que guardamos siempre en el corazón. Yo creo que los momentos más importantes de mi vida son cuando podemos compartir todo en familia y pueda estar presente mi papá, ya que es soldado y muy pocas veces se encuentra aquí en Puerto Rico. Mi papá entró al ejército en el 2006 y con ellos llegó la necesidad de saber un poco más allá de lo que es su labor con la Guardia Nacional. Es aquí donde entra el programa de niños y jóvenes de la Guardia Nacional. Este programa ayuda a niños y jóvenes dependientes de soldados a lidiar con lo que es la movilización de sus padres fuera de este país, ya sea antes, durante y después de la movilización. En la vida me inspiran mis padres. Creo que son personas sumamente luchadoras que nos han sabido sacar adelante, ya sea mi papá yéndose fuera del país y mi mamá aquí quedándose con nosotros luchando día a día. Actualmente visito niños en los hospitales vestidas de superhéroes, en este caso de supergirl. Creo que es una labor sumamente agradable porque ellos pueden ver sus héroes favoritos y llevar esa alegría en esos momentos tan difíciles. Es un gran regalo para ellos. Soy una persona determinada. Desde pequeña amo establecerme metas, trabajar en pro de ellas y experimentar esa satisfacción al poder alcanzar las mismas. Pero más allá de eso, considero que soy una persona sensible al dolor ajeno y a las necesidades de las otras personas. Así que me apasiona poder servir a los demás y con mi labor social poder impactar otras vidas. Participar en el certamen de Miss Mundo Puerto Rico significa demasiado para mí. Cuando tomé la decisión de participar en este certamen, recuerdo que el pueblo humacaeño se desbordó en muestras de apoyo hacia mi persona. Así que además de una gran experiencia, ha sido una gran responsabilidad el poder representar a la mujer humacaeña y todo lo que mi pueblo humacao significa. Posee un bachillerato en trabajo social de la Universidad de Puerto Rico en humacao. Recientemente culminé mi maestría en salud pública y una especialidad en gerontología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de ciencias médicas. Actualmente trabajo como administradora en dos instituciones de personas de edad avanzada. Fue la experiencia de trabajar con adultos mayores los que me motivaron a realizar mi maestría en gerontología. Desde pequeña, sí, sentía una gran pasión por lo que eran los certámenes de belleza, lo que era el modelaje. Sin embargo, siempre me dediqué a cantar. Pertenecí a diferentes coros, incluso en etapa universitaria. Luego me enfoqué en trabajar y en culminar mi maestría. Y tan reciente como hace dos meses que culminé mi periodo de maestría, pues tomé la decisión de participar en mi mundo de Puerto Rico. Mi mayor inspiración es Dios, que es el que me guía día a día en mi caminar. Y en segundo lugar, me inspira la gente trabajadora de mi país. Admiro cada persona que se levanta día a día para dar lo mejor de sí. Y son realmente quienes me inspiran a hacer la mejor versión de Nicole Paredes y Humacao. Winelia, qué interesantes las vidas, las historias de todas las compulsantes. Yo creo que este va a ser mi segmento favorito porque tenemos la oportunidad de conocer más sobre estas chicas. Y para eso hemos diseñado este programa, para que el público conozca un poco a fondo de sus historias, de sus metas y de sus sueños. Pero cuéntanos, ¿qué tenemos para el próximo programa? Bueno, el próximo programa nos espera la minicompetencia de deportes. Y vamos a tener la oportunidad de conocer a las top 5 de esa competencia, ya que van a estar aquí en el programa. Amigos, les esperamos el próximo sábado a las 7 de la noche en Una Reina para el Mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!